Tiene que ver con lo que sucedió con la visita de Matías Saler, el programa de Susana Jiménez. Para muchos ha sido una frase desafortunada cuando la conductora le dijo a Matías que, bueno, peor era salir con hombres y no ser tan mujeriego. Para eso está con nosotros el señor Torcha. Vamos a compartirlo. Yo soy muy mujeriego yo, sobre todo por eso me invitaron, ¿no? Tenía la duda, tenía la duda. Vamos a escuchar a Susana Jiménez en esta frase polémica con Matías Saler. A ver. Desde que te conozco siempre fue así, cariñoso. No sé, yo te conocí con Graciela. Sí. Y estaba, siempre me pareciste amoroso, no sé. Me parece... Gracias. Sos bueno. Mujeriego, pero bueno. No tiene nada malo ser mujeriego. No es nada malo. Les gustan las menas, pero eso diría que te gusten los hombres. Les gustan las menas, pero eso diría que te gusten los hombres. Bueno, a ver. Por un lado es Susana Jiménez. Sí. Y para muchos es... Vos decís, Cora, como vos la perdonas en esto. Sí, se le escapó. Es la típica de Susana, que no se da cuenta, que lo mandó por decir. Que quizás como diciendo, viste, que a ella le gustan los hombres y le gusta halagarlos. Y quizás se pensó que era un halago decir eso, pero no lo hizo realmente con mala intención. ¿Eso para vos? ¿Para usted, señor Torchett? Es muy difícil meterse con Susana. Esto es lo primero que quiero contarles. Porque yo lo he hecho antes, en otras ocasiones, en otras intervenciones públicas. Y en el mes de febrero viví un episodio súper desagradable en un restaurante. Yo estaba en Edelweiss con una amiga mía después de un estreno. Nos sentamos juntos en una mesa. Al lado mío había una íntima amiga de Susana. Después lo supe, gracias al encargado del restaurante, junto con otra amiga de Susana y la hija. Y estuvieron durante una hora y media hostigándome, intentando chumbarme, diríamos en el lenguaje canino. Hostigándote cómo, ¿no? O de los perros, bueno, diciéndome de todo. Es decir, criticándome por yo haber criticado, sobre todo, pronunciamientos públicos de Susana. Porque lo que he hecho siempre, en todo caso, fue criticar pronunciamientos públicos. Esta señora se llama Celia Sofovich, es la esposa de... Y yo me mantuve impasible durante una hora y media con mi amiga. Pero frente a la gente, que hablaban en posada. Perdón, sí, porque yo en su momento critiqué la lesbofobia de Susana. En algún momento ella también hizo algo parecido con lesbianas, etc. Bueno, he criticado públicamente en programas y demás cosas que Susana ha dicho. Por supuesto que Susana Jiménez es una persona a la que yo no conozco. Y por supuesto que eso tiene que ver con mi trabajo, ¿no? No criticar, sino, claro, el respeto y la defensa... No, y la defensa de los derechos de todos. Y ese fue un episodio que nunca conté, por otro lado, porque por otro lado, por ahí a casi nadie le importa. Pero aprovecho para contarlo ahora, porque fue súper, súper desagradable, hiper violento. Incluso esa señora hacía gestos como si estuviese llamando por teléfono a Susana, que le estaba dando, en teoría, consentimiento de que me hostigase así. El encargado del restaurante luego me pidió disculpas, estaba realmente asorado por lo que pasaba. O sea, que el tono de Celia Sofovich era... se escuchaba. No, no, no. Yo estaba frente a frente con mi amiga, repito, imperturbable, no me moví durante una hora. Estábamos concentrados en nuestro diálogo, pero no ignorábamos para nada lo que estaba pasando a 20 centímetros. ¿Estabas de la mesa al lado? Sí. Hablaban de mí en tercera persona y, insisto, me chumbaban todo el tiempo, ¿no? Ahora, Edelbaix es un restaurante que suele haber un montón de famosos porque salís del teatro y se encuentran todos ahí. Sí. Bueno, una persona fuera de eje, a mi criterio, esto, por supuesto, no es una prescripción. Ni mucho menos. Digo, es un criterio que tuve en ese momento, es una sensación que tuve. Estaba un poquito desordenada, me parece, en muchos sentidos. Sobre todo porque creo que esto públicamente no se hace. Lo que quiero decir es que Susana genera fundamentalismo. Sí. Lo que quiero decir es que es una figura que genera mucho fundamentalismo alrededor y genera algo que es un problema para este país, que es el más papismo que el papa, ¿no? Es decir, hay alrededor de Susana un montón de defensores a ultranza que tienen comportamientos cuasi mafiosos. Yo estoy narrando un episodio que fue muy desagradable. No me estoy victimizando en absoluto, quiero que quede claro, para nada. Pero sí fue un episodio súper violento, ¿no? Pero seguramente a ella no lo hubo que ver. ¿No te parece que Susana, a ver, todos los que conocemos el entorno de Susana sabemos que tiene, a ver, quizás a su alrededor personas que tienen otro tipo de... Que son gays, querés decir, o... No, no, que tienen distintos pensamientos, elecciones sexuales, personas gays, tranquilamente. O sea, es como muy amplio. ¿Vos lo ves en el entorno de Susana? Sí, pero eso... Espera, te termino de decir. Quizás a veces las personas que tienen una cierta edad o han vivido en otra época les cuesta el poder expresarse de otra manera. Es un tema que lamentablemente en la sociedad... Un tema cultural, decimos. Lo estamos tratando, perdón, lo estamos tratando desde hace muchísimo tiempo y no logramos, algunas personas sí y otras no, no logran revertir y poder llevarlo a la hora de hablar. A mí me da la sensación que Susana, a la hora de mostrarse y de vivir, lo hace libremente porque de hecho su entorno lo muestra, que Susana es una persona que se relaciona con todos de la misma manera. Quizás a la hora de hablar le cuesta un poco y pasan este tipo de cosas. ¿Cómo se te permite entender a Susana que se crió en un paradigma totalmente distinto? A ver, y esto lo digo con mucho respeto. Susana es el siglo pasado. Susana tiene 72 años, está enmarcada en exactamente los mismos paradigmas que Milita Legrán. Milita Legrán cuando se sentó con Piazza, cuando le dice el tema de los gays que crían hijos, que fue una frase realmente también lamentable, pero hay que entender, no justificar, que gente ni se ha criado con otro paradigma. Ahora, ¿esa la exime a ella de tener cuidado a la hora de decir estas frases? Eso es lo que hay que preguntar. No, por otro lado, y en relación al entorno, uno puede tener el entorno que quiera, pero ese entorno puede funcionar casi como una comparsa decorativa que te acompaña en la noche, o que te acompaña en el estudio, te acompaña en un restaurante, te acompaña en una fiesta o en un boliche, y eso no se traduce en tu ideología, en lo que vos creés que esa gente merece para sus vidas cotidianas. ¿Vos compartirías una reunión o tu vida con personas que no estás de acuerdo con la ideología? Por supuesto que sí, me pasa todo el tiempo, vivo en esta sociedad, salgo a la calle, claro, comparto muchísimo. Pero acá estamos hablando de amistades. Bueno, no, 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 yo no le brindo afecto a cualquiera. No, no, por supuesto, yo no, yo no, yo no le brindo afecto a cualquiera, pero no importa quién le brindo afecto a yo. Quiero decir, obviamente, Sonana está rodeada de un montón de personas gays. De hecho, perdón, este comentario a mí me trajo a colación lo que le pasó, sin ir más lejos, a su propio colaborador, Gustavo Lanzavecchia, digo, que generó la famosa frase, el que mata tiene que morir, y ese pibe pobrecito que fue víctima de un crimen atroz, por el que hay tres personas condenadas, dos a cadena perpetua, ese mismo pibe había pactado, según información periodística, esto no lo digo yo, un encuentro con otros tres tipos, les iba a pagar, digo, esas formas de vida, de vivir la sexualidad de manera hiperclandestina, de vivirla tapado, de vivirla, por ende, mucho más vulnerable y mucho más expuesto a que te pasen esas cosas, la verdad es que están alimentadas por este tipo de bichos. Pero ¿no te parece que fue un comentario como más ingenuo, digamos? Fue esto de, ¿viste cuando uno por ahí habla? Por supuesto que sí. Me parece que Susana se caracteriza por tirar las frases y después decir, ¡ay, qué dije, qué dije! Pero tú no es un dinosaurio vivo, ¿eh? Pero tú no es un dinosaurio vivo. El punto no es, Susana, ahora ya, dicho todo esto vamos a pasar a quienes la estaban viendo, hizo 16 puntos de rating el domingo pasado, igual que la nota que también se mandó otra contra las personas trans, que es inolvidable, la del domingo pasado, otro crimen, porque vamos a decir que decir públicamente este tipo de cosas constituye para la ley, no para mí, para la ley vigente en la Argentina, un delito. La discriminación es un delito en la Argentina. Que no esté sancionada en este momento, o que no haya hoy CONFER o AFCA, porque existe el ENACOM y hay una ley de medios que se está trabajando que es nueva, que no es la del kirchnerismo. Bueno, en fin, hay un momento como de zozobra, si querés, legal, que hace que ahora todos callados. Pero, digo, no todos callados. No, pero si hay una condena social, Franco, ¿eh? Hay una condena social, de hecho se les quiere hacer un escrache, que uno tampoco quiere compartir con eso. Me pregunto, suena de algún programa de radio, todos ustedes lo saben, que tiene que ver con esto, hace mucho tiempo, y a mí me escriben por día muchos chicos que no pueden salir del clóset, o que están asediados por sus padres, hay que reconstruir la escena familiar de un domingo a la noche, en una casa, con un pibe que está ahí, en veremos, que no puede, el padre y la madre que escuchan a Susana, hasta ahí hay que llegar, no quedarnos en Susana y en su vida, efectivamente, digo, hay que llegar hasta ahí. No ayuda, no colabora, no construye.